Soy Clemente Obandoi y vengo en Primero Básico y les vengo a mostrar el cuento de Lili y Lala. Este es el cuento de una abeja que tiene mucha aventura con su imaginación. Hola, me llamo Romini y estoy de Segundo Básico y hoy día vengo a mostrarles el libro que se llama Amaro. Este libro se trata de un niño que lo molestan en la escuela y él lo va a enseñar como que no se tienen que molestar en la escuela. Hola, mi nombre es Johanna Barca y hoy en Tercero Básico le vengo a hablar del libro Escarrabajo en compañía. Este libro se trata de un escarabajo que tiene muchos amigos y aventura. Este libro me gusta porque es divertido. Hola, mi nombre es Yadira Aguilar, voy en Tercero Básico y hoy día les vengo a hablar del árbol sonido. Este libro se trata de un árbol de un niño que eran muy amigos y ellos fueron creciendo juntos. Y cada vez que podía, el niño visitaba y le pedía algo largo. Como el árbol le dio todo lo que tenía, se quedó sin nada. Y al final, como no tenía nada que darle, le dio lugar para sentarse y fueron felices los dos. Hola, mi nombre es Pasa Artemiano, voy en sexto básico y vengo a mostrarles el libro La Porota. Este libro se trata de una niña que se llama Porota, que se le perdió su muñeca preferida y al querer buscarla, ella pasó por mucha aventura. Hola, me llamo Tomás Laura, voy en sexto básico y le vengo a recomendar un libro llamado Franny's Day. Este libro se trata de una niña llamada Franny, que en su colegio descubrieron su secreto, que su segundo nombre era Caramelito, pero no le gustaba la situación. Entonces volvió en el tiempo desde que nació y arregló este problema. ¡Gracias!